¡Hola chicas! ¿Qué tal? Espero que estéis muy, muy bien. Este vídeo no es un tutorial, no solo os hablo de Noé, nada de este estilo, sino para desearos una feliz Navidad. Hoy estamos a viernes, como cada viernes tenía que subir vídeos y hoy pues no podía ser bueno. Entonces quiero desearos que paséis un muy, muy buen, buen día de Navidad rodeado de todos los que queréis y demás. Y espero que a los que Papá Noel lleguen por vuestras cazas, que hayan pillado muchos, muchos regalitos y si no, no os preocupéis que el rey ya mismo está aquí. Y nada chicas, que espero que a ellos paséis una noche buena y estupenda, rodeado de familiares, de personas queridas, que os deseo lo del mejor de verdad, que espero que os lo estéis pasando muy bien. Y nada chicas, es un vídeo muy cortito, pero como ustedes hacéis parte de la fiesta y mi familia pues no quería pasar el día de Navidad sin felicitarlos. Y nada, espero que os paséis muy bien, que comáis mucho, que estamos en época de comer y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todos. ¡Hace más bien!